¿A dónde vas? Yo me muero, me muero sin ti Necesito saber a dónde vas Muchas veces traté yo de buscarte Muchas veces que solo me quedé Muchas veces que no pude encontrarte Necesito saber a dónde vas ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Yo me muero, me muero sin ti Necesito saber a dónde vas ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Y yo me muero, me muero sin ti Necesito saber a dónde vas Y yo me muero, me muero sin ti Necesito saber a dónde vas ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Necesito saber a dónde vas ¿A dónde vas? ¿A dónde vas?